Esa que tú ves por ahí Que hoy tú llamas Mujer de mal vivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amó tan fuerte Cómo amas tú Cómo amas tú Esa Una vez supo entender Que hoy no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas ¿Por qué la conozco bien? Y es que no sabes Que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrará Esa 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 Que ahora Odiarás Se alejó de mí Por no poderme amar Y me dijo como amiga Que buscara a alguien como tú Que me diera el amor Que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrará Esa Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Si una vez tuvo ilusiones y medidas Como tienes tú Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Si la ves por ahí No, no la busques así Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Porque esa que tú llamas mujer Te vas a vivir Yo la sentí Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Me dijo como amiga Que buscara a alguien como tú Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Que me diera el amor Que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Va por ahí Buscando a quien amar Buscando a quien amar Buscando a quien amar Esa, esa, fingiendo a quien amar Mírala como va, con tu mirada sensual Por ahí, esa, 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 rompiendo corazones Pero sin temer a quien amar Mírala como va